Fijan que por ahora, gracias a Dios, crisis no hubo. Lo que hay es un futuro viaje a New York. ¡Ay, qué sueño! No, porque ella va a ir con su novio. ¿Vos estás de más? Te llevo la valija, mami. Bueno, decíle a Lizzie Tagliani, que parece ser que se va con su novio a New York. Con Leo. Lizzie Tagliani, qué elegante está Lizzie, con este bonito, ¿qué es? Un poquito de jardinero, ¿eh? Eso como un jardinero que se usaba antes. ¡Felicitaciones por este éxito! La verdad que estamos muy contentos. Salí bárbara. Bien, nada. Pero te quería hacer una pregunta. Es verdad, la tuya te escuchó por la radio, que estás como, pasan cosas acá, como que te gusta peto homenaje, desarrollo. En verdad, me gusta. No sé si mi personaje gusta. Hay un momento donde tenemos un contacto y me pasan cosas. ¿Hay una tensión sexual, como se dice? No sé, me gusta. No sé si es el personaje, si soy yo. Él, para mí, bueno, los tres son espectaculares actores, pero peto me parece muy real, muy, me encanta. ¿Pasan cosas como que hay algo ahí? Sí, sí, sí. ¿Quién lo sabe? Ya se lo dije, sí. ¿Y qué dijo? No, no dijo nada. Piensa que es por la escena, pero me gusta mucho. ¿Qué dice tu novio? Tu novio te respeta en ese sentido. No, me dijo, bueno, que si me pasa cosas, que no puedo hacer nada, pero le gustó que se lo diga. Es celoso, ¿eh? No, pero es lindo, porque en esta obra es el momento que tengo de un abracito, entonces me gusta. No sé si después todo lo demás es un... Pero para uno que trabaja de esto, ¿qué quiere decir? ¿Que te hace falta un abrazo? ¿Qué? ¿Tu novio no te abraza tanto? Muy buena pregunta. Ah, sí, me abraza, me abraza mucho, pero otro abrazo, el de arriba de la hora. Más consentido. No, me gusta, me gusta Peto, chicos. No, está listo, yo quería... Es más, de todas las horas me gusta alguien, del canal me gusta alguien, siempre me gusta alguien. ¿De qué te gusta? Del canal, a ver, ¿qué te puedo decir? Me gusta Fede Lebrino, que es mi productor. Ay, no, no, sí, sí. El hijo de Moldaski. Bueno, una lista te podría hacer de todo. ¿De la radio? De la radio, de la radio me gusta Harry, mi compañero, me encanta. Andy me gusta un poco, pero más me gusta Harry. La última que te quería preguntar por este reality, que se viene, que es el de Marley. Ah, sí. Flor Peña estuvo. ¿Vos estás dentro de reality? Fui una sola vez, que fue el día del cumpleaños, porque después no puedo, porque en el viaje no pude por el trabajo. Después por la radio, cuando se grabó otra cosa, así que supongo que ahora en breve, cuando dé el horario voy a ir. ¿Lo vas a ver? ¿Te gusta la idea? Sí, por ahora lo que hicimos, o lo que yo estuve, es todo algo que es genuino, y que de paso vas a ir a trabajar. Voy a viajar, ya me dieron la visa. ¿Es cierto? Voy a irme a Estados Unidos. Ah, no sé si podía contar. ¿Qué parte estás haciendo en New York? No, no sé. Pero sé que es cuando termina el teatro, que es la última semana de diciembre, me parece. ¡Fuerte el aplauso para Lizzie, por favor! ¡Bravo! Bueno, muy bien. No es ninguna tonta, Lizzie, ¿eh? En la radio de los compañeros preferidos, Harry. Es un bombonazo. ¿Lo conoces, Roca? Claro, sí, estuve en el programa de Andy con Nezof hace unos años. ¿Es soltero? No sé, no tengo ni idea. No, preguntás y te acordás. No, 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 pero es buen mozo. Bueno, que cuide. Estás grande, para mí deben andar como los 40. No, gente, hombres grandes así, ¿no? No, 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 no.